Esto es un déjà vu, de nuevo me está pasando que, que, ey Mírame a los ojos, mami, dime qué pensás Si yo tengo solo el ritmo, lo voy a tirar A ellos raperos les falta mucha práctica Yo tengo práctica, tengo mucha estática Ella viene y me dice que rimo como un latino Siempre que me voy se va rápido No sabe que yo me saco, pero en realidad lo puedo quemar Porque en realidad yo tengo como ha sido cada vez que te lo soy Hijo de puta, todos saben que en realidad cojo mento Todas las palabras que tiro le ganan los eventos Torra, pero que me quieren llegar, no saben que leo, 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 te bote Como lo quise, pero bueno, van a desaparecer, no lo sé Tanto solo dije que recupere lo que quise, pero en realidad van otra vez Yo sé que no pueden acercarse, no pueden ni siquiera me dime ni comunicarse Con todo lo que tengo y de bala Hijo de mi puta te lo rompo, como quiero, pero ninguno sabe Que en realidad yo lo como de desayuno Es que dice que tiene tu fama, mi seguro prende Ey, esos raperos no ando a la gente porque no pretenden Ey, somos de esos pocos negros que nunca se venden Ey, andamos con el madafo que no me llama verde Ey, ey, y tu shorty la llamo en la noche seguro se prende Le cuento mis problemas y el toque seguro me entiende Le digo que no, 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 es así Como lo cambio, no va a tirar, pero oh, oh, ey, ey Mira mi flow, mami, mira el movimiento Los raperos van muy rápido, yo voy tranquilo y lento Mami, en la lista yo nunca hice un espamento Estoy fluyo como el agua, veloz, tranqui como el viento Y la calle se cae Oh, amigo, alto, flow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese mismo? ¿Qué es eso? 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 Demostrame un level, quieto pelotudo que le digo que no pueden pelear conmigo porque saben que nunca tienen level, así que, 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 no sacan lo bueno porque yo trape, voy a decirle todo lo que ya sé, con el FM KKKK, caminando por los tres. Ella no es Marbelo, pero me lo mama, todos esos raperos se hacen mil dramas, hey, andan buscando salir en los programas, hey, pero no se trata de buscar la fama, se trata de subir nivel, lo hacemos mami, so more, elever go, entrando mami, lo hacemos rompiendome el show, esto me sale, el flow mami, equivale, no ando bestio de valer, como lo hacemos si suena total, hey, ripin, ripin en la calle mami, pa' rejan, hey, si no ente, no ente, no ente, no ente, no ente, no ente, hey, porque ya sabes que siempre la hago sin nada, hey, entonces yo les digo que les pego en el beat, no pueden hacer gaseo junto pa' mi, y estos pelotitos me quieren mentir, me miro en la cara a Sayori, me dicen todo lo que digo, pero yo sabré que le perdí, hace tiempo que Sayori la perdí, no me digan nada porque saben mí, habilidades los radios y palo a la cama, por eso me dicen que no, y yo les digo siempre que me va a ver el sol, no lo enganchamos ninguno de los dos, ¿Prendete uno Hernán? Otra como tu, La... Otra como tú Otra como tú Que somos, somos, somos Esa es una temática, Cajo. ¿Una temática? Sí. Eh... Serios. De la puerta siempre comienza Te releía el título al vídeo. Jajajaja Manuel, Manuel. Yeah, yeah Ey, ey, ey Mami, sabes que tú me agradas, ey No me gusta que andes ni de Gucci ni de Prada, ey Me encanta tu perfume, mami, impregnado en mi almohada, ey Tú hablas de la serie, tenemos diez temporadas Hace tiempo nos vemos, ey Y en la calle te lamas, ey Mami, si nos comemos, ey Nunca díganme nada, ey Porque nunca perdemos, ey Sabemos la juzgada, ey Y si esto lo vendemos, ey Mami Mami, dime si te vienes hoy A pasarla mejor Con las interpretaciones Dime si tú quieres de mi amor Que te doy mi corazón Tienes las elecciones, ey, ey Y cuando te monto encima de mi Pa' ponerte sola así Como cambio las voces Mami, ya me conoces Ellos hablan de que tira el kill Me dicen, baby, you wanna kill Pero no me hables doce Baby, tú estás del goce Mami, no ando en un Benzón Estoy tomando una bicha Vicencio